Oscar Suárez es un hombre que debería llorar si hubiera tenido en cuenta todo lo que el destino le pronosticaba en el momento de nacer. Pero es un hombre que le dio la vuelta a la vida y hoy en día no solamente él se ríe, sino que nos hace reír y nos hace reír con contenido. Hoy en Ser o No Ser, Oscar Suárez, E.I.L. Podcast. Yo siento que a mí sí me sirvió ese discurso capitalista de que tú puedes. A los siete años es tu primer golpe de vida. ¡Pum! Ya no tiene papá y es como ¡Uy! La muerte existe, ¿no? Yo me acuerdo que yo de niño decía ¡Ah! La muerte sí existe. O sea, no, eso no solo pasa en las películas. No hay nada que hacer, pues me consigo una novia y ¿qué es lo más delicioso de la vida? Pues tirar. Vamos y tiramos. ¡Ay! Se embarazó. ¡Ja, ja, ja, ja! Que se vayan inscribiendo. El que primero pida, el primero que entra. Solamente digan quiero ir al evento del 14 de noviembre. No lo olviden. Nos vemos allá. Estamos felices de verlos. Ahora sí, los dejo con Oscar Suárez. Oscar, tuvieras la cantidad de reclamos que nos hicieron porque trajimos a Gringo y a Sanín y a Tinó. Trajeron a los jefes y no al empleado. Y la gente protestó mucho. Entonces, la consigna y Fernando, que es el otro miembro del equipo del podcast que está pensando lejos, me dijo, papá, por favor, arranca el podcast diciendo ¡Tenemos a Oscar! Porque no nos la perdonaban. No la perdonaban porque... Pero, pero díganos, ¿por qué no vino? ¿No fue invitado? No fui invitado. Es que lo que pasa es que... ¿Qué? Yo entendía que había sido invitado. ¿Qué? Pero, pero ¿quién? Este no vino. No vino, ¿cierto? Pero ¿quién invitó? Este es igual al culotauro ese también. No, no, no. No, yo a Mauricio le responde. Pues, como no le voy a responder, a Mauricio nabas, por favor. No, culotauro, ni que hablemos. Me acaba de llamar hace cinco minutos a decirme, oye, ¿me podemos cambiar la brecha? Ay, no. Sí, no, no, pues, lo que pasa es que... O sería envidia de Sanín y Preston. La gente está un poco confundida con la risa cura y los creadores son ellos dos. Ellos son los directores y tal. Yo soy presentador, ¿no? Soy como el presentador titular, digámoslo así. Entonces es por eso que no me llevan a nada. O sea, tú eres el más importante que está queriendo pasar desapercibido para permitir que ellos dos se luzcan. No sé, no, no. O sea, tú eres de una gran generosidad. De un corazón muy amplio. No, lo que pasa es que a mí me invitaron al proyecto. Es diferente cuando tú creas el proyecto, ¿se me va a entender? Ellos son los que lo crearon. Claro, ellos son los directores y creadores. No, pero fíjate, esa película yo sí la tenía clara, pero a la gente no le importa. La gente te quería ver a ti. Ah, bueno. Pero es bonito. Probablemente a ellos dos los aborrecieron. No, pero mentira. Hay miles de views. Hay miles de views. El podcast de ellos es bonito. Y todo el mundo dice que ellos son divinos, maravillosos, preciosos, perfectos. Yo los amo. Por eso estoy ahí, claro. ¿Tú eres de profesión? ¿En tu cédula dice profesión cómico? No, en mi cédula dice 1024. O sea, usted es tan jovencito, la de nosotros empieza por 80. La de yo ya por 80. La de yo ya por 52. 52 es de las viejas. 28, 28. No, la mía es 19. ¿19? Yo ya casi soy de la mesa uno, güey. Casi soy de la mesa uno. A mí que me ha tocado ser jurado de votación varias veces, una vez me tocó en la mesa uno, y es que tenía una cédula o cuatro cédulas que tenían como cuatro, una de cuatro y dos de seis números. Y llegó el señor y dijo, de esta vez, la última vez que voy a poder votar. Y sacó un papelito amarillo. ¿Seguro? ¡Viejo! ¡Viejo, viejo! Que falsificaban como arroz. Porque ahorita tiene un montón de números la cédula. Claro, y ya el holograma y tal. Ah, ok. Bueno, entonces volviendo. En tu, donde quiera que sea de libreta militar que dice profesión cómico. Sí, o sea, yo, mi profesión es actor y comediante, pero yo estudié para ser docente de lenguas extranjeras. Yo trabajé como profe. Yo estudié para ser financiero. Yo soy egresa de la pedagógica. De la piedragógica. No me le digas sí, hermano. Con lenguas extranjeras. Nunca eché piedra. Jamás. Pero marché mucho. Solo bombas molotov. Solo bombas molotov y un par de quemaditas en cae. No, mentira. No, no, no. Yo sí marché mucho, pero nunca estuve de acuerdo con echar piedra. Me parecía un poquito absurdo, la verdad. Sin embargo, ahora lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Pero, pero, fíjate, qué buen tema. Una buena pregunta, ¿sabes? Nunca la había hecho. Pero, ¿cómo se concluye estando en un alma amateur? ¿Cómo es la reunión? ¿Qué pasa cuando se dice, ok, entonces, vámonos a echar piedra? ¿Cómo es eso? Es que es tan ilógico. Eso parece un juego de niños entre el ESMAD y los capuchos, que son pelados, en su mayoría pelados. Todos son igual, son de la misma de todos. Sí. Los ESMAD también son pelados ahí. Eso es igual que un trópel en unicentro. Exactamente. Esa es gente ahí que, entonces, pasan en los capuchos y hablan, bueno, compañero, y no, pues, usualmente no les entiende mucho. Y ahí entre, al frente de 50, 60 estudiantes, dicen por qué salieron, empiezan a echar. Ahí papas bomba adentro. Después empiezan una que otra afuera. Ahí una 72. Y ya, llega el ESMAD, gasea la universidad y se arma la batalla. Y ya a uno le toca abrirse. Y a los que están en la batalla están entusiasmados. Ellos están contentos. Claro, pues, esos son capuchos que la están dando toda peleando por Batman y por Camilo Torres y todo ese parche. A mí me pasó que un tiempo muy corto, como seis meses, tuve el estudio en la 72, una cuadra arriba de la Caracas. No, 70, una cuadra arriba de la Caracas. Y estaba haciendo calores y teníamos las ventanas abiertas. Y estábamos trabajando tranquilos ahí y todos empezamos, ¿qué me pasa? Y a ardernos los ojos. Estábamos como a seis o siete cuadras de la pedagógica, pero llegó. ¿Y le llegó a la casa? Llegó, llegó. ¿Y fuerte? Sí, eso es fuerte. Pues uno, uno no se, o sea, yo no sentí olor, sino que empecé a sentir ardor en los ojos y como ganas de llorar. Y olor en el corazón. Porque es que este país está... A ti es una cosa alquita del gas. Muchas veces, cinco años mamando. Y la sensación es muy agresiva. Es asquerosa. Un día, usualmente eso empezaba tipo una de la tarde, dos de la tarde. Yo tenía clases todo el día y en la tarde-noche a las seis y media, seis, yo tenía taller de teatro. Entonces, y eran los miércoles, o sea, y ese día hay mucho tropelo. Usualmente los tropeles son miércoles o jueves. Y perdían los talleres siempre. Claro. Pero a veces uno volvía y ya había pasado el tropelo y podía tomar clase o nos reuníamos con los de teatro. Y yo iba volviendo como a las cinco y cuarto de la tarde y todavía había un ambiente raro, pero ya había pasado todo. Y yo iba caminando así cuando un mes más desde ahí, ¡pum! Así. Me pasó rozando así el gas. O sea, por poco y me sacaron. Ellos deben disparar eso en 45 horas. Eso es lo que se supone, pero de verdad les falta mucha capacitación. O sea, no quieren capacitarlos, yo creo, porque ¿qué más se puede hacer? O sea, un pelado de esos también uno que lo va a juzgar. La misma capacitación que le faltó al que mató al niño Becerra haciendo graffiti en el puente de la 116, eso era capacitación, pero de alma, ¿no? Sí, es que el problema es eso, que es una cuestión tan compleja que es, tome y vaya y mire a ver y empiezan a crearse esas mañas y esos juegos, me imagino, entre ellos, ¿no? Venga, le voy a este acá, tal. Y eso para ellos es un juego. Es que de verdad eso parece un juego de niños. Pues que también los mismos soldados son hombres jóvenes, muy jovencitos. Por eso. Muy jovencitos también. Aquí sí creo que hay que decir, yo lo sé de puentes muy serias y importantes, gente que seguramente no quisiera que yo contara esto, a los militares y a los policías en el batallón los enseñan a odiar a los civiles y les dicen cosas para que odien a los civiles. Totalmente. Hay videos gritándolos, madreándolos y tienen que aguantar así. Oye, Mauro, espérame, para los que Mauricio no quiere que lo vean, entonces por favor comenten, compartan, a ver si les llega a ellos. Denle like, suscríbanse, porque ser o no ser el podcast es la voz de los que son. Y entonces, háganos crecer. ¿Para qué hago reír? Pues para sobrevivir, literalmente a... Yo tengo trastorno bipolar afectivo, después diagnosticado por la psiquiatría. Y a mí esa búsqueda de no sufrir me llevó a dedicarme al arte escénico. Entonces yo hago comedia para no llorar, pues, aunque yo soy muy, muy, muy melancólico, muy depresivo. ¿Usted llora viendo una película? Uf, lloré. Si en la risa cura una vez dijo, llora por todo. No, pues en el último capítulo no me aguanté y lloré al aire, porque es que era una historia muy densa. Un man que fue a ir a pelear por Estados Unidos, volvió sin brazos y con el 70% del cuerpo quemado. Entonces ya lo que... O sea, de ahí para adelante eso es aguantes el llanto. Y haga chistes ahí, uy, pero por no llorar. De hecho ese es el eslogan de la risa cura. Reímos para no llorar, reímos para no llorar. ¿Ese ya salió al aire? No, no salió al aire. Sí señor. Irak. Tengo que verlo, Irak. Uf, buenísimo. Entonces, sumerce que está... Que le diagnosticaron. ¿Qué diferencia entre una persona bipolar y una ciclotímica? ¿Ciclotímica? No, no había escuchado ese término. ¿Es el mismo maníaco depresivo? No. El bipolar es el mismo maníaco depresivo. No, el ciclotismo es... Porque alguna vez salí con alguien que me dijeron que era así. Entonces fui a ver de qué tamaño era mi problema. Es una persona que va, de hecho el nombre lo dice, va girando estados de ánimo. Entonces es muy inestable porque usted lo encuentra, o la encuentra acá en mi caso, muy contenta, pero rápidamente sin que pase nada que lo estimule pasa a otro estado de ánimo, pasa a otro estado de ánimo y luego vuelve al otro. Por eso son ciclos tímicos de malos estados. Como el clima en Bogotá. Exacto. Porque a veces también está muy eufórico el personaje. Sí, pero usted no es así. Usted no cambia de la nada. Yo es manía y depresión. Es maníaco. Yo soy eufórico. Cuando tú estás arriba es hermoso. O sea, para mí mi trabajo es hermoso porque tú vives cosas de verdad, de película. O sea, cuando tú te presentas y tanta gente y las luces y las fotos. Eso es algo que yo, uf. Y mi primera crisis fue eufórica. Y yo llegué a un punto en que yo pensé que era... Perdón, crisis eufórica es, estabas muriéndote de felicidad. De felicidad. O sea, párenlo porque se nos va a morir. Y todo es tan perfecto que tú te crees capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo fui al colegio donde me había graduado. Yo tenía 20 años y yo ya había graduado. Me había graduado hace 4 años. Y yo fui a hablar con los profes. Sí, yo quería cambiar la educación. Y salía a las calles y hablaba de amor. Y llegó un punto en que eso coge fuerza. Y tú empiezas a hacerte películas. Entonces yo sentía que a mí me estaban buscando para entrevistarme porque yo era muy importante. Entonces llegué a un punto en el que concluí que yo era el hermano menor de Jesucristo. De verdad. O sea, yo lo pensaba. Despacito y sin burla. En serio, estoy aprendiendo. Eso se llama maníaco. Sí, maníaco. Esa es la más eufórica. Yo pensé que maníaco era la que se ve muchas cosas maniáticas. No, pues maníaco depresivo. Entonces tú llegas a esa euforia y sientes que todo es perfecto y que eres capaz de cualquier cosa. A mí me tuvieron que internar y en una de esas me encerraron. Y yo, ¿por qué me van a encerrar y tal? Si soy el hermano de Dios. Si soy el hermano. Y me fui a... O sea, era un segundo piso y yo en mi mente yo iba a escaparme por la... a romperle el vidrio de la ventana y a caer de pie y a salir caminando como un buen profeta. Y resulta que ahí fue a flotar. Imagínate. Y saltaste y no... No, pues como es un hospital psiquiátrico menos mal no pasó en una casa común y corriente. Pues me volví y eso se rompió pero era un vidrio de seguridad. Y dentro de mi mente pues yo iba a hacer las cosas bien. Y claro, entraron los psiquiatras. No, intento de suicidio y tal. Y yo, ¿cuál fue suicidio? Yo si yo iba a caer bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que pasan. Ahora, cuando tú bajas... Te sientes el más miserable. O sea, eres el hijo expulsado del paraíso. Ya no eres el hijo de Dios. No vales nada y no controlas el dolor. Esa es una cuestión que duele. Cuando tú estás triste duele. Pero ese dolor es... Óyeme despacito. ¿Y eso te pasa hoy en día? Oye, pues yo poco a poco yo tuve que dejar de enseñar. O sea, yo empecé a diseñar una vida en la que yo dijera yo necesito no sufrir. O sea, yo no puedo caer otra vez en un pico bajo porque es muy doloroso. Y cuando es arriba pues eso es un problema para toda la familia porque empiezo a hacer cosas completamente absurdas. Esta ocupación a ti te permite hacer ese tipo de cosas absurdas en nombre de la risa. Actúas, haces bromas, hablas mierda con gente. Con nosotros. A la mierda con locos. Me gustó. A mí me gustó. Yo no tengo problema. Gracias. ¿Y esto tiene unión con drogas? ¿Con drogas alucinadas? Mira que no. Es decir, yo cuando tuve mi primera crisis no... Yo no... Me tomaba una pola y normal. Pero lo que piensa la familia es este pelado entró en las drogas métanlo a rehabilitación pero yo estaba limpio. Estaba limpio. ¿Podemos hablar? ¿Está bien para ti que te pregunte eso? Claro, porque, pucha, de todas maneras, pues... ¿Cómo es tu construcción familiar? ¿Vives con tus padres? Yo ahora vivo... Pues soy solo. Yo vivo como un rumi. Pero tu centro familiar es tus padres. A ellos les tocó administrar todo esto. A mi mami porque mi papá falleció cuando yo tenía siete años. Entonces mi mami fue una... una viuda que... Tuvo cuatro hijos, fue viuda dos veces, bueno... Entonces mi contexto sociocultural era bastante... Yo creí en Ciudad Bolívar con mi madre, con mi abuela, con mi hermana. Ese es mi centro, mi núcleo familiar. Con mucho miedo a eso. Venir de Ciudad Bolívar debe ser un poquito más difícil para la diagnosticada de... Claro. ¿O no? Sí, claro, pues yo fui con Sisben y esas cosas. Y yo... Esa parte como tan burocrática la tengo un poco borrosa en mis recuerdos. Porque mi madre, como buena mamá colombiana, dice, no, 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 hablemos de eso y tal. No, 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 no. Yo tenía un diario, pues yo todavía lo tengo, pero en ese tiempo yo escribía y escribía y escribía. Y pues mi mamá leyó eso, eso lo quemó. Bueno, eso es un bizarro. Pero sería chévere leer qué decía. Claro. Pues de hecho yo estoy empezando a publicar mi diario que yo lo empecé en ese año, en el 2007. Pero pues se perdió la primera parte que era cuando yo estaba antes de que me internaran. Y ya, y mi mamita pues quemó eso por lo que les cuento, pues ella en su temor de que yo me volviera cada vez más loquito. Y sin embargo yo lo continué y ahorita lo estoy publicando en threads. Ah, yo pensé que lo iba a publicar con Planeta. No, no, ahorita pues gracias a internet uno puede publicar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Oscar, ven ese, estoy realmente, yo he visto la risa cura, pero ahora me doy cuenta de que o no lo he visto con la atención necesaria, lo cual habla muy mal de mí, me ponen tu mismo nivel con nuestro podcast. No, pues yo vi un capítulo de principio a fin. O de repente como tú eres parte de la organización no has gastado tanto tiempo narrando esto, pero entonces me quiero detener ahí porque lo que me estás diciendo a mí me resulta muy importante y es que, pucha, tú vienes de un cuadro económico y social de muy mal pronóstico. Quiero que hablemos de eso. Sí, claro. Vienes de un cuadro económico de muy mal pronóstico, o sea, vienes de una situación económica y socialmente deprimida. Adicionalmente a eso, pues eres huérfano de papá. Adicionalmente a eso, empiezas a funcionar mal desde los 14 años con las guadonadas que te dieron y a tu pobre mamá le toca administrar una cosa para la que no está preparado ningún ser humano, ni tu mamá, ni nadie. A los 20 fue que yo me... A los 20. Y hoy en día eres un tipo que me atrevo a pronosticar, te estoy conociendo acá, pero es un hombre con una vida corriente, conveniente, tienes un trabajo digno que te hace feliz, que hace feliz a otras personas. Adicional a eso, no es lo que me parezca lo más importante porque no lo des, pero adicional eres reconocido en la calle, seguramente ya en el banco, te dicen, no venga don Oscar, siga usted que es respetable y no roba plata, entonces venga, pases a la caja. Con todo y la pinta que tiene los dos. Con todo y su origen. Oscar, yo quiero que hables de eso porque a mí eso sí me parece urgente contarlo en Colombia. ¿Cómo así que no te sientes miserable? ¿Cómo así que no te sientes pobrecito? ¿Cómo así que no te dedicaste a la autocompasión? ¿Cómo así que no estás lleno de odio y resentimiento? ¿Tú sabes por qué pasó eso? Pues eso es uno cuando empieza a analizar eso es complejo, ¿no? Pero de todas formas yo siento que a mí sí me sirvió ese discurso capitalista de que tú puedes. Yo viví en Busca la Felicidad con Will Smith y eso para mí fue ¡Ah! Yo ¡Ah! Esto es lo que hay que hacer en la vida. Si uno viene de abajo pues tiene que luchar para salir de ahí. Entonces, yo fui muy amante del skateboarding para mí. Y te vi. Exacto. Entonces, ese fue mi primer sueño y mi primer proyecto de vida. Yo dije, yo voy a dedicarme a esto y voy a trabajar. Pues yo no tengo oportunidades de ni estudiar ni nada. Voy a trabajar mensajero, ganar el mínimo. ¿Pensabas así? Sí. Yo decía, voy a ganar el mínimo, voy a disfrutar mi vida patinando y ya. O sea, mira, yo no estoy hablando desde el privilegio porque tampoco soy yo ya nacido en Rosales, yo ya conté, yo nací en un barrio del sur de Bogotá, pero gente desesperanzada como tal no eran mis vecinos. Eran gente pobre, trabajadora, dueños de montallantas, el de la panadería, el muchacho ayudante de camión. Pero esto que tú me estás diciendo de tener la conciencia quizás a los 14, 13 años de yo no tengo futuro, eso pasa. Pasa, pasa. Pues imagínate, yo llegué a vivir, yo vivía en un barrio del sur de la ciudad que es popular, pero no es tan popular como Ciudad Bolívar, que era el barrio inglés cerca de Santa Lucía y tal. Ah, pero bueno, pero inglés. Sí, por eso, inclinados. Era en otro idioma, era en otro idioma. Memoré, memoré, perdón. Esa es que soy bilingüe. El caso es que ahí se sentía un poco la escasez y tal, fallece mi papá, un man que era artista, un man era pintor, pianista, entonces no tenía plata. O sea, toma, toma, eso no iba a salir bien. Con papá o sin papá. Exacto. Mi papá, mi papá, me dejó un órgano de toda mierda y me lo ven, el man, le daba un amor. El caso es que al ver eso, entonces es el primer golpe, a los siete años es tu primer golpe de vida, ¡pum! Ya no tiene papá y es como, ¡uy! La muerte existe, ¿no? Yo me acuerdo que yo de niño decía, ah, la muerte sí existe, o sea, no, eso no solo pasa en las películas, sí existe, mi papá, no lo voy a volver a ver. Y entonces, eso de empezar a entender la muerte desde tan niño, eso ya te... Y murió por alguna causa... Un accidente, lo atropelló un carro en la autopista. Entonces eso empezó a volverme un niño muy inseguro, a ver figuras paternas en primos mayores, en tíos, tal, entonces yo quería tener papá, entonces yo era... Entonces sí, si yo te conocía a ti y te admiraba, yo me empezaba a peinar como tú, empezaba a hablar como tú, a sentarme, así era. Entonces, bueno, poco a poco fui creciendo a los nueve años, mi mamá dice, mi abuelita logra comprar un lote allá en Ciudad de Olívar, en la estancia, cerca del Perdomo, no sé si conocen por allá, y era una loma así, re mal. Entonces cuando íbamos a ver el lote con mi hermana y mi mamá, yo decía, no, acá, ¿qué nos vamos a ir a vivir? O sea, es imposible. Y entonces uno veía a la gente, los niños súper mal, casas de palo, de cartón, de lata, y no, uy, pucha, esto está denso, y pensar que yo voy a vivir acá, o sea, van a ser mis vecinos. A los cuatro años se arma la prefabricada y nos suben, y eso para mí, yo creo que eso sentían los judíos cuando los llevaban a un campo de concentración. Me acuerdo que yo iba en el camión así, y subía y subía, y yo decía, yo no puedo creer que esta vaya a ser mi realidad de ahora en adelante. Y mi mamita, como buena optimista, decía, tranquilos que acá vamos a estar un par de años, y ella todavía está allá hace 30 años, hace 28 años. Y la casa es de mi abuela y de mi mamita. No, pero ¿es prefabricada aún? Es prefabricada. Aún sigue siendo prefabricada. Aún sigue siendo prefabricada, una parte. Ya se logró construir al frente una sala. ¿Y tú a esa edad ibas en ese camión diciendo? Baila. O sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? O sea, jamás voy a ser Macaulay Culkin perdido. Perdido en Nueva York. Perdido en Nueva York, ni me van a dejar solo y voy a disfrutar. O sea, todo ese tipo de cosas que uno ve, entonces, pucha, bueno, ya, entonces lo que tú me dices, ya uno dice, aquí es medio tratar de sobrevivir y buscarle el sazón a la vida un poco. Ayúdame a hacer este corte de edición cinematográfico, please. Y luego volvemos. Ayúdame a hacer el corte. Este es el corte. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo tu vida ahí. Sí, señor. Y voy a cortar a tu vida hoy. ¿Cómo es tu vida hoy? Ya. ¿Cómo es tu vida hoy? Mi día hoy. Un día, un día, el día a día tuyo hoy. Mi día a día ahorita es muy, muy bonito. Yo me despierto tarde, duermo bien. ¿En dónde vives? Yo vivo en Cerca Plaza de las Américas. Se llama Nueva Marsella. Es un barrio de clase media, media baja, yo creo. No, clase media. Allá se vive muy tranquilo. Vivo con un parcero. Entonces, me levanto, escucho música. Sin embargo, pues yo tengo que lidiar con lo del estado de ánimo. Entonces, usualmente en las mañanas yo me levanto un poquito down. Pero al mismo tiempo yo digo, parce, tengo una vida de rey, weón. O sea, a comparación de cómo crecí, yo tengo ahorita una vida muy, 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 muy tranquila. Y el viaje de aquel momento que me estás narrando a acá, que ha sido un viaje, ¿lo hiciste con esa conciencia de ese niño que iba en ese carro diciendo yo no quiero esto? Totalmente. Sí, la verdad, sí. O sea, cuando yo ya llego y me resigno y empieza un niño, pues igual era un niño, ¿no? Entonces, pues pensaba en jugar, tal, tal. Pero entonces todo era como un problema, todo era un problema. Me empezó, tuve que tomar buses desde esa edad, ¿no? Entonces. Y para ir al colegio. Para ir a la escuela primero, después al colegio público, donde hay mil estudiantes y eso es una locura, todos los chinos. Ahora que yo, yo estudié en el Quiroga y en el Quiroga los pelados sí tenían ciertas necesidades, pero no eran tan drásticas como las que uno veía allá arriba. Entonces era el complejo. El complejo de no mostrarse pobre, de disimular la pobreza. Y mi mamita también tenía eso. Entonces ella decía, usted nunca vaya a traer acá a un compañero de su colegio, que qué vergüenza esta casa así tal. Entonces todo eso iba alimentando inseguridad, inseguridad, mucha inseguridad. Tras del hecho era bajito. No, eso era un pisaje. Para mí, mi infancia fue bastante... El skateboarding me logró como, uy, hay otra realidad. Entonces yo cogía una patineta y yo empecé a tener mucha facilidad para hacer trucos. Entonces ya mis amigos del barrio me celebraban. Entonces, ah, bueno, esto se siente chévere. Yo podría vivir, o sea, yo puedo hacer esto el resto de mi vida. ¿Y alcanzó a competir? Alcancé a competir allá en Seattle, Bolívar, gané concursos. ¿Y plata? ¿Plata por eso? No, pues se ganaba uno un monopatín. Monopatín vale 200 lucas. Otro monopatín. Otro monopatín. ¿Cuántos monopatines tiene? 33. Pero yo voy a hacer algún día un almacén de monopatines. Y plata, nada. Como rápidamente a Santiago García, en un documental que le hicieron, y hay una foto así en la sala, con una mano de medallas. Pues imagínense, es un maestro del teatro. Dicen, uish, maestro, pero cuántos reconocimientos. Y sí, muchos reconocimientos, pero de plata ni mierda. Así era. Entonces. Oscar, hijo, chaqueté mazo el que estás. Tú me estás leyendo mi tema favorito. Yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Mira. Qué bonito. Hoy en día caminas por la vida, y entonces te topas, por ejemplo, con que un tipo, estoy hablando de clasismo, aclaro. Sí, señor. Yo no creo en lo que voy a decir. Sí, señor. Pero sé que eso es lo que pasa. Entonces tú llegas, y de repente te topas en un estudio de grabación con Alejandro Riaño. O luego te topas en otro estudio de grabación con Alejandra Scárate. Luego te topas en otro estudio de grabación con Daniel San Pedro Espina. Trabajas con Sanín. O sea, tus antípodas sociales, históricos, económicos, culturales, y tú estás ahí. ¿Cómo manejas eso? ¿Hay conciencia? No la hay. ¿Lo piensas? ¿No lo piensas? ¿Lo has digerido? ¿Lo has...? Sí. Esa fue una de las razones en las que se me estalla a mí el coco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso. Yo cuando era adolescente, 16, 17, yo le comía mucho a la persona de dinero, por ejemplo. Para mí estar al lado de alguien con plata era como estar al lado de un rey, como que esta gente yo creo que no... Entonces yo trataba de sentarme bien. Cuando poco a poco uno iba descubriendo cosas y tal, yo tuve unas lecturas ahí y eso fue cuando se me estalló el coco. Y una de mis conclusiones era es que nosotros somos al fin y al cabo la misma cosa. O sea, nadie es más que nadie. Yo empecé a analizar eso. Entonces, esos eran como mis retos conversacionales, digamos como que yo dentro de mi locura ya empezaba a ponerme esos retos. Bueno, voy a estar al lado de Mauricio que yo creo que tiene plata, pero no voy a comerle nada. Entonces era como un enfrentamiento todo raro. Era una conversación en la que yo me enfrentaba. Por eso fui al colegio, como a enfrentar a mis profesores. Y todo el tiempo estaba como enfrentando esas deidades humanas que uno las pone ahí porque tienen dinero, porque tienen conocimiento, porque tienen cultura, lo que sea. Y eso poco a poco se fue desvaneciendo, pero yo debo aceptar que cuando yo empecé a hacer comedia, eso ya... O sea, yo ahorita veo a un ser humano que tiene ciertas circunstancias, pero entre más clasista, más elitista, yo digo, eres un falso, porque yo sé que tú vas al baño a cagar, igual que yo. Te gusta tirar, te gusta comer. Si te da hambre, tienes que comer, igual que yo. Entonces para mí el dinero, la clase social, eso empezó a quitar... A mí eso ya no me deslumbra. ¿Y en la línea editorial de tus rutinas te ocupas de eso? ¿Te burlas de esa circunstancia, de esa situación? Un poco. Yo sí hablo de mi barrio y tal, pero siento que debo... Lo que pasa es que uno en stand-up comedy uno camella por minutos. Entonces, bueno, ¿cuántos minutos tienes? Yo tengo 15 minutos, tengo 20, tengo 30, yo ahorita tengo una hora de show, que es mi show. Esa obra es como una obra de teatro, eso se va puliendo, eso va cogiendo fuerza a medida que tú lo vas presentando, pero el discurso inicial, esa identidad, la base implícita, eso sigue siendo lo mismo. Entonces, mi show todavía siento que está un poco novato, porque es un material que nació yo empezando haciendo comedia hace cuatro años. Entonces, a mí me funcionó más el discurso desde el género, porque no sé si ustedes lo notan o algo, pero yo soy un poco delicado, amanerado, y tú cuando creces en un contexto tan rubio, y que somos el más macho, el que a ti te pegaban, porque sí, ¡pum! Vamos a darnos o qué. Entonces, yo no podía. Entonces, yo empecé a jugar con eso en stand-up, a hablar de mi delicadeza, de que la gente siempre piensa que soy homosexual y tal, y tras el hecho, pues yo igual, yo no soy homosexual, pero yo sí he tenido experiencias homosexuales, por ejemplo. Entonces, yo empiezo a jugar con eso, y eso se vuelve una ambigüedad, y eso es muy cómico, a la gente le da mucha risa esa, pero este man si es gay o no es gay. Entonces, se fue por ese lado. Entonces, ahí yo le meto más bien el discurso de las nuevas masculinidades, de aceptarnos como somos, más por ese lado. Y sí nombro el barrio y tal, pero yo lo nombro desde la perspectiva un poco elitista. Yo digo, y allá era un visaje vivir, o sea, allá me sacaron robado porque me robaban mucho, de verdad. Pero yo quiero andar en que de todas formas uno allá sí aprende muchos valores, aprende más, como que analiza más al ser humano, y es muy bonito igual, también, venir de allá. Voy a hacerte una pregunta ramplona, pero así, de montañantas. ¿Tú quieres ser rico? No. Pues, si se lo soy sincero y puede ser una frase de caja, pero yo ya me siento rico porque vengo de mucha escasez. O sea, yo vengo de comprar un celular y yo digo, uy, parce, esto era inimaginable antes. Pues imagínate que yo soñaba, o sea, yo fantaseaba con tener habitación propia. O sea, yo me acostaba en la habitación con mi hermana al lado, mi abuela allá en la otra cama, y yo decía, qué bonito sería tener una habitación, poder ponerle afiches, que tuviera un televisor grande, no sé qué. ¿Sí me entiendes? O sea, esas eran mis, esas eran mis ensoñaciones. Y que era muy difícil porque uno hacía cuentas y yo decía, bueno, pero ganando el mínimo, hijo de pucha para comprar. Entonces le dije, entonces ahí cuando yo empiezo a analizar que vivir en Colombia con el mínimo es literalmente imposible y más, mantener un deporte extremo que de todas formas el skateboarding requiere de un gasto. Y tú no tienes hijos, ni estás casado, ni nada. No. Me salvé. La gente que tiene hijos y todo eso. No, no, pues ahí yo empiezo a entender, yo cuando vuelvo al barrio porque yo voy seguido porque mi mamita vive allá, yo analizo eso y apelaba es que crecieron conmigo y dicen, no, ya tengo un carrito, estoy haciendo Uber. No, eso es lindo ver que salen adelante pero es triste también saber que no hay oportunidades de ni mierda. Sí, yo tengo hermanos mayores que crecieron en Santander. Nosotros somos de padres diferentes. Entonces, el papá de ellos se murió también antes que el mío. Entonces, mi mamita dentro de tanto visaje ya solo pudo traerse a la menor y acá en Bogotá quedó embarazada de mí y a los siete años muere mi papá y bueno, eso es un visaje. Entonces, ya la familia... Tu mamá no se volvió a casar, espero, ¿no? Mi mamita no, no se volvió. Qué lindo, mejor que no. Porque espero que haya el derecho a tener cosas así. Pero si por matando señores. La vida, la vida negra, sí. Ese es el chiste de la familia clave. Sí, por favor, por bonita que estés no me la aprecien. No, mi mamá dice ya no, yo no quiero arremuescos. Arremuescos. Sí, entonces mis hermanos también fue un poquito quebrado y si ustedes hablan con mis hermanos mayores pues piensan bastante diferente, somos muy diferentes, ¿no? Mira, yo estoy teniendo una incomodidad grande, o no, mentiras, al revés. El universo está teniendo una incomodidad conmigo porque yo me rehúso a aceptar la tesis de que ser pobre sea una virtud. Yo considero que ser pobre es una condición fastidiosa e incómoda y de la cual todos deberíamos salir. Y yo veo que a ti la pobreza no te gusta. No, es que como dice el Premo Rojas, la pobreza es una mierda. O sea, de verdad, es una mierda. ¿Tú no te sientes orgulloso de ser pobre? Pues yo lo acepto y yo digo, yo fui pobre, pero uno entiende cuando uno está en esta situación un poco privilegiado, uno dice, parce, las cosas sí podrían ser diferentes, pero no quieren. O sea, la clase alta no quiere, no quiere perder el poder, no quiere que se igualen un poquito las cosas. Es que no te estoy pidiendo que, pero digamos, con que el mínimo no fuera de 1.200.000, que fuera de 2.500.000, porque yo hacía esas cuentas diarias. ¿Están entiendes? Yo decía, no, es que en esa época el mínimo estaba como en 600.000 pesos. Yo decía, un arriendo vale 300 lucas, 200 lucas y en un lugar feo. perdimos medio, perdimos toda la escenografía. Toda la escenografía. Y lo que nos daba Lúcita. Lo que queda de escenografía. Muchas gracias a Andrés Valencia, producción. Es que Joshua está volviendo, entonces no está preparado. Joshua está. El caso es que, claro, ese tipo de cosas son las que a nosotros lo dicen. Bueno, hay dos opciones, o me quedo quejando acá y me sigo emborrachando los fines de semana y pasando la chimba con mis amigos o trato de crear una especie de estrategia como la de Will Smith, la que uno dice, sí se puede salir de acá, pero no es fácil, ¿me entiendes? Yo cuando, yo duré cuatro años camellando de empacador, de mensajero, de construcción, bueno, muchas cosas así y ya a los cuatro años dije, no, creo que, creo que toca hacer algo más porque no voy a poder y yo nunca he sido muy, como muy de empresario como muy emprendedor, digamos, aunque sí vendía dulces en el colegio. Eso es ser traficante. Era traficante de Wallus y ya entonces dije, no, esto va a tocar es estudiar, o sea, sí va a tocar buscar la forma de estudiar para que los ingresos suban y poder seguir patinando y seguir parcheando, pero ahí fue cuando pum, se me tuve la crisis, ahí fue cuando pum, se estalló todo. Yo quiero poner a tu consideración una reflexión y cuando te digo consideración es que de verdad quiero que la desbarata sea lo que sea. Yo creo que el sistema, el sistema nacional es un sistema perverso que oprime y que la gente que salimos adelante en mayor o menor grado, con excepción del mínimo que ya está encarmado donde tiene que estar. Salimos adelante a pesar del país. ¿Me explico? No quiere decir que no se pueda, se puede, el problema es que te toca contra el país. Totalmente. ¿No es cierto? Y también uno tiene que, o sea, es decir, no todos los que están en esa situación, también por las condiciones que tienen, no es fácil salir de ahí. O sea, yo salí de ahí porque de todas formas en mi familia hay un discurso de que toca salir de ahí porque de todas formas mi papá era artista y tal pero él nunca vivió al sur, o sea, el man vivía al norte, el papá era un comerciante, entonces el man nunca sintió así como la... Y a mí me decían eso, no, es que su papá era así como muy, como muy gomelito y tal, entonces yo quería hacer eso. ¿Cómo tú? Sí, yo creo. Y yo quería hacer eso, yo decía, esa gente es más feliz, o sea, pues obvio, esa gente que tiene más posibilidades de hacer más planes, de tener más cosas, de tener menos problemas en la vida, entonces sí. Es que a mí me parece como usted y yo hemos hecho el mismo viaje y hemos hablado hasta el momento ya con varias facetas de la crisis y las distancias sociales que hay en Colombia. Yo tengo un lío grande aquí y quiero expresarlo contigo porque, porque no sé, tú trajiste el tema y no lo voy a ignorar. Yo sí creo que Colombia es un país muy difícil, casi imposible. Arranco de eso. Un país que para las personas que no tienen recursos, amigos o palancas, está casi cerrado todo. O sea, en Colombia, si tú no tienes dinero, amigos o palancas, no sirves. Te tocó todo lo peor del país. Entonces, tú resuelves aquí las cosas con amigos, con palancas, con usted no sabe quién soy yo, o en últimas o de primeras con el soborno. Esos son como los lubricantes del movimiento social en Colombia. Eso lo reconozco, sé que es verdad y no lo voy a negar. Y adicionalmente a eso también veo que en medio de todo hay, y quizás me incluyo de repente no de un origen tan dramático como el de otras personas, me incluyo, de todas maneras, si tú estás decidido a hacer la tarea de no regodearte en la pobreza, lo logras. Y lo que yo siento es que hay una corriente de pensamiento en este momento en el cual ser pobre se volvió sexy. Porque ser pobre te hace con derecho a todo. Yo no creo que ser pobre sea una virtud. Yo creo que ser pobre es una condición detestable y que si el Estado o la organización social o económica como la de Colombia favorece que haya muchos pobres es una organización social perversa. Pero pasarnos de una organización social que oprime a los pobres a una organización de todos queremos ser pobres. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú sientes eso? Pues yo no sé, no lo veo tan así. Siempre pensaba que es claro, se romantiza la escasez, la pobreza y lo que te digo es el discurso de tú puedes y tú puedes y sí puedes pero también depende de las condiciones porque te voy a decir mi mami a pesar de todo mi mamá fue muy inteligente o sea, mi mamá fue una austera que a nosotros nunca pedimos plata prestada nunca y nunca nos faltó desayuno, almuerzo y comida. Poquito pero había. Mi mamá prefería cortar una carne pero que comiéramos hoy y mañana a comer y llenarnos hoy y que mañana no hubiera nada. Entonces mi mamita siempre era de tase, tase, guarde un poquito, no, mami quedé con hambre, mijito, pero queda para mañana todo y bueno, entonces una entendía. Mijito, vuelvo a ser cómico. Una entendía que había escasez pero mi mamá era muy organizada entonces mi mamá eso me lo enseñó y mi mamá me decía mucho usted no se las debe que tiene más, o sea, acéptese como es y no pretenda hacer otra cosa porque vea que tal persona está reendeudada y tal y sí, ven allá más al norte pero están en la mala y ¿se va a entender? Entonces, sí hay una especie también de privilegio en el que tu pensamiento también se ve afectado en buena manera y tú puedes salir de ahí pero yo veía pelados que los dejaban solos sin comida mire a ver qué hace calle mire a ver con los zapatos vueltos nada ya no quiere estudiar pues mejor porque me ahorro plata y cosas que no tengo entonces esa escasez eso también genera que tú sea muy difícil salir de ahí porque tú tienes que tener una especie de pensamiento de que tú dices yo salgo de ahí por alguna u otra razón porque algún familiar lejano te lo dijo o porque algún día un profesor se sentó y te dijo ¿usted sabe que usted podría salir de pobre si lo quisiera? o sea, si usted se pone la tarea ahora es una tarea dura ¿si me entiendes? o sea, no es tan fácil entonces uno yo vendí en la calle hubo un momento en que yo ya tenía mi trabajo tal lo que les digo y yo decía bueno, yo podría terminar de ir así con el mínimo y tal pero bueno si quiero un poquito más entonces tuve que entrar a hacer como una especie de sacrificio de cinco años es que no es ni un año ni son cinco años en los que tuve que vender minutos en la calle dulces sándwiches andar con lo que me regalara por ahí mi hermano siempre fue un poquito más más próspero digamos así de manera más de estar en una empresa y ascendió y tal entonces él me regalaba ropa acá otro tío me regalaba no sé qué entonces ahí uno iba pero uno volteaba a mirar al lado y uno decía ahora yo tuve la fortuna de que pude pasar a una universidad pública ahora alguien que no pasa a una universidad pública es que uno le hace cuenta así es muy hijo de puta es que es muy difícil porque lo llamas fortuna porque imagínate de cuántas personas se presentaron a mi carrera yo creo que eran como unas mil doscientas y pasábamos cien o sea es una fortuna de que yo tengo una habilidad si yo tengo una habilidad con el lenguaje por ejemplo mi papá leía mucho entonces mi mamá me decía lea que eso es bueno entonces uno por ahí medio leía y tal entonces poco a poco también el cerebro se va ejercitando en ese tipo de o sea la academia es otro planeta la academia no es un mundo real entonces allá entras y tú tienes que darte la pela desde la mente pero yo tenía compañeros de San Francisco por ejemplo tenía uno y es que era difícil para él comprender las cosas o sea de verdad entonces no dicen pero no era que tuviera un un problema de aprendizaje y nada se le complicaba entonces era y así hay miles voy a hacerme un pase a mí mismo tú consideras que que él que él no comprendía fácilmente las cosas yo creo que por las condiciones en las que él creció antes viene de un hijo era un maestro de construcción una señora que era empleada doméstica personas que disfrutaban pues llegar a echarse a ver televisión y a comer arroz con huevo porque con tres cuatro chinos ahora esos chinos pues marica no hay nada que hacer pues me consigo una novia y que es lo más delicioso de la vida pues tirar vamos y tiramos ay se embarazó yo no sabía por eso la clase baja es tan tan sexual porque es que es el el placer más es gratis acabo de quedar matriculado en la clase baja me quedo en la clase baja eso no lo he dejado entonces claro y ahora que no este pelado de dieciocho años tiene un hijo entonces más gasto entonces todo es un complique pero sabes por qué es porque yo lo vi y es que uno ya uno dice de aquí es muy difícil salir pues me toca buscar los placeres mundanos mundanos y ya si tengo 10 lucas será que las ahorro para la universidad o me las gasto en tres politas y la paso rico con mis amigos acá en la esquina echando billar si me entiendes y es lo mismo que pasa en la clase alta lo que pasa es que pasa no la clase alta tiene mucho tiempo libre y la pasa buena critican al pobre porque se jarta cada ocho días pero la clase alta mete muchas más cosas pero como ellos saben que llegan a la casa y está su desayuno y está su universidad y su carro y tal pero claro entonces el pobre es que no pero es que cómo se va a gastar la plata jartando si es que usted debería pensar pero no es tan fácil no es tan fácil mira yo yo te voy a te voy a dar hábleme en el micrófono hágale yo te voy a te voy a dar una una reflexión partida de hechos que conozco si señor yo conozco yo nada a ver para que sepas yo salí de un colegio que se llama la casa cultural moreno y escandón en que barrio en la candelaria empezamos bien la candelaria calle 11 entre carreras quinta y sexta bien bonito pegadito a la o sea creo que estábamos que nosotros con el colón o con la luis ángel arango claro que eso en que década eso tuvo que ser muy diferente eso es 1800 en la década de los 70 si yo soy solamente mucho mayor mucho mayor que Germán por fortuna sino que sería el destino de este podcast ¿60? 70 70 igual que mi madre exactamente y eh estando allí pues vi toda la cantidad de ejercicio que hay que hacer para construir una una identidad que te haga bueno para algo o buen médico o buen abogado si me entiendes salí de un colegio que me enseñó a leer y escribir un colegio que me enseñó a pensar un poquito porque a enseñar se piensa eso no viene activado con la biología uno tiene que aprender a pensar totalmente y te voy a decir la cantidad de taraos que conozco de colegios ricos de Bogotá me imagino pero taraos totales paralíticos mentales si 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 entonces esto es para decirte que yo no creo que el problema de la carencia de pensamiento colombiano esté ubicado únicamente en la estatificación social y económica de los colegios sino que creo que la educación colombiana per se y en general desde sus orígenes no está interesada en enseñarle a pensar a nadie totalmente de acuerdo porque si la educación colombiana enseñara a pensar en las élites podríamos tener por lo menos un invitado en este podcast de la ultraderecha que sirviera para conversar ¿me explico? o sea no es no es una no es una equivalencia sana pensar que pienso mal porque soy pobre no no piensas mal porque estás en un medio ambiente en donde no se enseña a pensar no importa si estás en el top de los colegios y es más es mucho más fácil de repente que en un colegio como ya no existe como el que era el Camilo Torres por ejemplo te enseñaran a pensar claro es que a mí a mí me resulta inconveniente que le estemos cargando las falencias de una sociedad que es disfuncional en su totalidad solamente al hecho de la riqueza y la pobreza yo creo que hay muchos más valores y recargarnos en es que como yo soy pobre entonces soy bruto no eres pobre pero no necesariamente tienes que ser bruto si tú no quieres en cambio yo sí conozco muchos ricos que se creen inteligentes y son muy brutos sí, sí, sí pero resultan pero comen muy rico y comen tres veces al día pero resultan presidentes de Colombia es que es complejo es muy, muy complejo o sea tanto era que yo yo digamos yo vivía en en Alhoma y tal y mi círculo cercano de amigos eran del barrio al lado que era un poco era un medio estratos y no estoy hablando de los estratos simplemente era era así o sea yo no podía conversar rico con los chinos de arriba porque se me hacían muy muy bastos muy tal entonces todo era ay que su mamá ay que la chocha de su mamá y yo era como no, no quiero estar acá y cuando me bajo un barrio entonces estos chinos ya hablaban de otras cosas y teníamos pero también había carencias pero no tantas entonces sí me va a entender como que la mamá decía bueno yo le voy a comprar una pinta anual y unos tenis anuales y los cuida pero arriba no arriba los chinos andaban al pargate o sea nada entonces nada más esa diferencia yo ya me sentía un poquito más de este lado entonces yo sí notaba esa diferencia entre la relación entre el nivel socioeconómico por eso es sociocultural ¿no? qué educación hay en la familia entonces estos chinos ya eran hijos no eran hijos de la empleada del servicio eran hijos de la cajera del supermercado y eso ya se cambia un poco entonces ya era de pronto era un discurso más de salir adelante de ser buenos en algo arriba no arriba era vamos a parchar somos pobres ya ok te estás refiriendo al barrio de arriba que era mucho más deprimido exactamente entonces si hay cierta si hay cierta o sea si afecta afecta mucho la cuestión económica en el pensamiento yo creo que sí en el pensamiento lo que lo dijiste es que a lo que quiero dejar dicho es que yo creo que la pobreza sin duda tiene mucho que ver con las condiciones objetivas o sea si no tienes para comer no tienes para comer y eso no te lo estás imaginando exacto es un hecho correcto pero creo que a partir de cierto punto la pobreza es mental sí también estoy de acuerdo pero es mental por la misma pobreza yo lo veo así o porque es cómodo es que mira yo creo voy a salir mero de la pobreza voy a ir a lo de la libertad ¿cuántas personas libres conoces tú? libres de verdad no pues nadie cero yo conozco algunas ¿libres? ¿en qué sentido? en que hacen lo que escogieron hacer bueno eso es una libertad no en que hagan lo que les da la gana no en el que haga lo que les da la gana no existe porque pues ese está perdido y se va a hacer mierda no el que hace lo que escoge hacer eso sí si yo conozco el parche de la comedia no es tan fácil no es tan fácil para nada o sea gente libre ¿y qué les impide ser libres? ¿qué les impide ser libres? el hambre yo conozco ricos la mayoría de los ricos que yo conozco son lejos de libres ok bueno ya también puede ser el mismo pensamiento o a donde sí entonces es como si mañana mañana hubiera una ola de pensamiento de gente diciendo es que no somos libres ¿por qué no eres libre? es mi pregunta y vuelvo al asunto yo creo que la libertad es una decisión entrañable que tiene que ver con la relación contigo mismo eso es la libertad ahora puedes estar preso y ser libre wow porque la libertad es que tú decidas cómo quieres ser en la circunstancia la libertad no es que si a mí me da la gana matar a Germán yo pueda matar a Germán y no me pase nada eso no es libertad la libertad es que dentro de una circunstancia yo pueda tomar decisiones yo las pueda tomar no las tome otro por mí ¿cuánta gente se siente libre? muy poca ¿no es cierto? ¿cuánta gente se siente rica? también muy poca ¿tú te sientes rico? sí yo también y mira mi sueldo bancario te aseguro que morirías de la risa es a lo que voy ¿me entiendes? y yo sé que esto es una contracorriente sobre todo en un momento en que suena muy impopular esto porque entonces la idea es que hay que culpar al sistema de cómo somos bla 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 yo sí creo que el sistema tiene lo suyo sin duda y yo he sido víctima del sistema a mí Colombia no ha hecho sino quitarme nunca me ha dado nada Colombia nunca me ha dado nada ni a mí ni a mis padres ni a mis hijos y lo curioso es que no es Colombia eso tiene nombre y apellido los que te han quitado ¿sí o no? los corruptos tienen nombre y apellido los paramilitares tienen nombre y apellido los que masacran tienen nombre y apellido o sea Colombia no es Colombia porque sea Colombia Colombia es Colombia porque hay unas personas y hay unas familias que les interesa no perder el poder y creo yo que hay un sistema de pensamiento que lo permite exacto entonces por ejemplo yo fui a sacar la libreta militar de mi hijo y me pusieron todas las trabas posibles para que yo tuviera que pagar mucho si me explico y yo tuve que pagar por la libreta militar de mi hijo que además de eso no tenía como ir al servicio militar 15 millones de pesos a la brava porque ellos no me daban el recibo entre más entre más insistía yo en que me dieran el recibo más me lo escondían porque entre más me escondían el recibo era más fácil que yo llegara desesperado a tener que sobornar a un sargento o un teniente entonces lo que te quiero decir es que no son personas es un sistema de pensamiento eso lo hace peor ok porque si fueran personas tu mueves a las personas y se arregla el problema tu puedes sacar a todos estos y Colombia va a seguir siendo corrupta ¿tú crees? definitivamente uff que interesante esa tesis porque la corrupción colombiana se gesta en el hogar si cuando tu papá te dice es que mientras usted viva bajo el techo de esta casa se hace lo que yo diga claro una dictadura y te está diciendo usted no tiene dinero yo si luego usted no tiene derecho a hacer porque el que manda soy yo y resulta que tú naciste en esa casa tú no escogiste nacer en esa casa creías que era tu casa creías que era tu espacio natural hasta que el dueño de la casa que es tu papá sangre de tu sangre te dice no esta casa no es suya esta casa es mía yo mando porque yo tengo el dinero luego ¿a qué te impulsa? inmediatamente te sientes pobre puedes estar viviendo en el palacio de Rosales si eso te dicen eres pobre y pierdes la libertad y a mí me parece que está bueno poner a correr este pensamiento ¿sabes? porque si bien es cierto soy opositor al sistema colombiano desde que me conozco no creo en ningún político colombiano de ninguna índole o naturaleza ni en Petro ni Uribe ni en Zuluaga ni en Santos en ninguno creo pero también creo que el colombiano tiene un problemita con la pobreza y es que al colombiano le gusta quejarse al colombiano le gusta estar enfermo mira la risa cura es un ejemplo interesante de como los hipocondriacos los hipocondriacos somos todos mira la pauta comercial de lo que queda de la televisión colombiana y te vas a dar cuenta que el 90% de los comerciales son de medicinas observan los retos que lo miren vean pauta colombiana y todos son analgésicos anticosas para los hongos anticosas para no sé cosa por ahí de vez en cuando de vez en cuando aparece que compres casa o que compres carros si acaso lo general es que estás enfermo y te estamos dando la medicina para que estés enfermo te pregunto ¿no consideras tú que somos un país enfermo? sí claro sí 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 estoy de acuerdo pero no sé es que es una como dicen no hay soluciones simples para problemas tan complejos porque yo sí estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que la corrupción ya es una cuestión cultural es decir es una cuestión de que es muy difícil encontrar amigos o no amigos gente con la quino camella por ejemplo que haga las cosas pues como deben ser tú decías no hay que felicitar a la gente por hacer lo que tiene que hacer o sea porque uno llega temprano a la hora que es uy felicitaciones no pues llega temprano o sea sí o no es una cuestión que es triste como país que una persona que ha estado en la cárcel por corrupto salga de la cárcel y le hagan fiesta total pues imagínate que se muera un corrupto le digo arrancar por ahí y usted llama gracias mira claro pero ustedes no creen también que la misma el mismo oligarquía la misma corrupción los dueños del poder han logrado digamos que desarrollar un discurso en el que todos resultamos siendo pues víctimas de ese parchecito tan pequeño tú no crees eso que es eso lo mismo que me está diciendo el papá dice acá se hace lo que yo diga o si no muérese de hambre yo vi en estos días yo vi en estos días que lo vi creo que Mara Jimena me están diciendo que una de las cosas que hay en Colombia es que hay un parche de políticos corruptos aquí en el centro que se aprovecha de los políticos de las ciudades pequeñas que cuando ya ven que no les sirve para nada los desechan y dejan que estén en la cárcel y todo eso pero la idea es que no toquen a los que están aquí en Bogotá totalmente ellos son anzuelitos claro yo creo que eso es un sistema eso es verdad y eso no lo vamos a negar y es más eso no solamente debería ser muy grave debería ser más allá que un tema de conversación de cócteles decir pero si sabe que allá están robando si no me digas y ahora quién ah no me digas pero antes era fulano bueno y como terminar con todos sus dilemas éticos pero eso ha pasado toda la vida con eso se curan no es cierto es el analgésico sin embargo yo quiero agregar sumado a eso creo que si hay que impulsar una una forma de pensamiento totalmente en que te diga querido el responsable de tu vida eres tú o sea sí hay un punto en el que ya uno tiene que dejar de victimizarse y echar para atrás y decir bueno de dónde vengo qué posibilidades tengo para lograr pues lo que quiero la calidad de vida que yo quiero ¿no? entonces hay gente que de verdad no le gusta tener plata o sea la gente dice yo vivo feliz así déjeme quieto seguro y no me jodas déjeme a mi ganchar y terminan diciendo yo no le hago mal a nadie entonces si usted no le hace mal a nadie pues viva como quiera el problema es ese que es a lo que yo iba es difícil no encontrar personas que hagan las cosas entonces siempre está el bueno te voy a contratar pero ese no sé 100 pesos pero yo voy a pasarlo por 200 entonces es como pero papi en todo lado hay eso o sea es increíble ¿no? entonces también me dice ay qué putas pues si ya vivimos en este sistema tan corrupto pues yo ya hago lo que puedo no le hago mal a nadie no robo a nadie trato de salir un poco de esa cuestión como corrupta cultural y trato de con lo que digo con lo que hago dar ¿no? como mi punto de vista es decir no seamos así que en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo precisamente coincide con que voy a contarlo retomé una columna que yo tenía en una revista que se llama diario criterio y a partir de este domingo la volví a tomar y voy a poner el link acá porque hablo sobre los hijos de Zuluaga y Petro que a los dos a los dos los papás los mandan al infierno tanto Petro a su hijo como Zuriaga a su hijo hacen cosas que uno no le hace a un hijo uno no invita a un hijo a ser corrupto ni uno dice de un hijo que no lo conozco uno no hace eso un papá no hace eso y hablo de esto y digo es que el problema es que en Colombia la disfunción se volvió algo aceptable y normal o sea no nos escandalizamos de que un fíjate que yo no he visto el país escandalizado de pensar que un tipo como Zuluaga haya traído a su hijo a cometer corrupción es que mano es que o sea yo te acepto hasta que el man sea corrupto te la compro y que el man iba a hacer el negocio con Odebrecht te la compro pues está bien así son ellos ellos todos son así pero que invite a su hijo a hacerle la coartada ahora que edad tiene ese hijo ahí voy ahí voy eso bien y en la y en la columna digo y ojo un momentico estos hijos porque no tuvieron el carácter de decir que no esa pregunta también va porque entonces exactamente porque a esos niños les dijeron que había que hacer lo que dijera el papá que es que así se hace como con mi en mi el discurso del pobre papi es que así es es que no busques ser el presidente porque es que jamás lo vas a hacer marica más bien tomes una pola y pasemos la chima y bien y bien y se acabó la pola y se tiró el micrófono oiga Evelyn los pusimos políticos entonces lo que lo que lo que lo que lo que quiero gracias lo que quiero gracias sobre todo a tu a tu a tu estupenda capacidad de diálogo porque pero tome salguito agua café cerveza aromático el hombre de vidrio te agradezco mucho sé que no era tu idea traer eso pero te agradezco mucho el buen tono con el que conversas esto porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo no estoy diciéndote que no tengas la razón te estoy proponiendo a ti agregámosle este pensado porque es que tu pensado es verdad pero hay otro pensado y es que entonces yo como ser humano que hago caso y solamente hago caso y no se me ocurre si uno hace el caso y no decido que esto que está pasando no me gusta y de alguna manera lo voy a cambiar ya sea allá o ya sea acá sino que digo ah no esto está mal y yo soy víctima de lo que está mal si pues cuando tu creces en ese tipo de contextos esa es la gran conclusión que uno llega papi aquí toca es salirse de acá uno mismo y buscar el bienestar propio porque este país está vuelto a mierda y yo ya no voy a poder hacer nada yo me metí a la educación primero pues porque era una de las opciones públicas y segundo porque yo sí creo que la educación es una fuente o sea y ha sido se hace país sí yo fui docente 8 años ¿de qué? de niños en colegio y más que todo en academias de idiomas que al fin y al cabo yo siento que así como funcionan esas academias que son bastante costosas y tienen una metodología muy muy inteligente y muy efectiva así debería funcionar el sistema educativo colombiano que es más o menos como el que funciona en Finlandia que es de los mejores del mundo y es donde de verdad vamos a aprender vamos a aprender a lo bien porque Guillermo Bustamante que era un psicólogo de la pedago nos hizo una charla un día sobre sobre ese sistema educativo tan paupérrimo que hay y él decía que es que el sistema educativo se basa en la hipocresía y en la mentira entonces el muchacho el estudiante no juega a aprender y a saber sino a que el profesor no se dé cuenta de que no sabe el profesor no juega a enseñar el profesor juega a que las directivas no se den cuenta de que no puede enseñar porque es muy difícil enseñar las directivas juegan a que el padre de familia no se dé cuenta el padre de familia no juega el padre de familia juega a que se lo cuiden mediodía entonces cuando tú tienes que cuidarlo en la casa exacto entonces eso es un sistema que está basado en nada entonces en Finlandia ni siquiera ponen tareas pero es que vamos a hablar de verdad y quien era Sócrates de verdad oye pero si entonces se crean unos diálogos porque hay salones con ocho personas en las que no hay uniformes en las que las clases duran solo 40 minutos tienen descansos cada 40 minutos de 15 minutos solo estudian cuatro horas al día o cinco entonces a ti te gusta ir al colegio porque es que vas a tener unas conversaciones hermosas y vas a aprender idiomas y vas a aprender y vas a pasarla con amigos y tú llegas a la casa a tocar el piano a tocar la guitarra entonces uno dice no pues que también es otra otra realidad entonces yo sí creía en la educación creo en la educación como forma de cambiar y de hacer país en idiomas ¿qué idioma? inglés francés e inglés ¿qué crees? ¿tú crees que saber esos idiomas a ti te ha servido para pensar diferente? sí yo creo que sí porque es que tú cuando aprendes una lengua extranjera tú tratas de comprender como ese punto de vista de que cambia la cultura ¿no? cambia la cultura entonces en pequeñas frases uno empieza a notar ese tipo de diferencias y ahora ya uno empieza a interesarse por la cultura y a darse cuenta que en los países existen otras realidades de que no todo el mundo es como Colombia o sea que hay países donde de verdad las cosas funcionan relativamente bien por ejemplo ¿no? el sistema de salud de Francia por ejemplo entonces uno dice ah bueno allá allá uno si va y ni siquiera le piden cédula y lo atienden súper bien acá en Colombia es un mierde entonces todo ese tipo de cosas sí claro nos ayuda a ampliar el pensamiento y a entender las cosas un poco más como una perspectiva más objetiva pienso yo bueno y pensándote en el pronóstico de ti mismo tú tendrás que ver ¿30 años? 36 eso te ves chiquito uno de los 36 años se dice a sí mismo bueno yo me llamo Oscar Suárez yo me llamo cumbia y como Oscar Suárez tengo 36 años luego tengo el pronóstico de vivir por lo menos si mal me va a 40 más sí yo quiero llegar a los 80 ok entonces 40 más tú eres 45 más y 45 más con el proyecto de ser humorista sí ¿cómo es eso? yo llegué a un punto en el que descubrí que tenía esa agilidad desde niño yo sentía que tenía hacía cosas y a la gente le daba risa entonces yo me ponía me maquillaba me ponía los collares de mi mamá y simplemente salir así a la sala guay ¿qué hizo? y tal entonces eso me generó me empezó a generar un placer yo jugaba fútbol y entonces por ejemplo yo celebraba y yo payaseaba me gustaba mucho payasear mover la cadera y tal entonces descubrí que la sonrisa y la risa en las otras personas me hacía sentir muy bien y yo sentía uno no debe estar amargado entonces cuando mi mamita por ejemplo mi mamita pues andaba camellando todo el tiempo y tal entonces andaba de muy mal genio cuando ella se reía era como ay que chévere todo eso se fue cultivando y tú la lograbas hacer reír sí 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 la lograbamos hacer reír porque ahí también entra mi hermana y le gustaba hacer como sketches entonces ya vamos y hacemos como los de Ordoñez se realiza el celio no sé qué arreglemos este problemita con mi mamá háganla reír entonces como que nos poníamos de acuerdo cuando usted dice esto yo digo esto y tal entonces me acuerdo mucho que hicimos la de nos sentamos ahí en la sala y mi mamá nos decía lave la losa aunque sea tengo que camellar tengo que llegar a lavar en la losa con más mierda y así en esas palabras surrón entonces claro entonces nos acostamos así yo con un sombrero y ella también celio sé que los cubiertos y yo no que eso se seca con el viento entonces ese tipo de cosas yo las empecé a disfrutar en el colegio pasó lo mismo entonces la risa siempre ¿y semana trabaja en algo parecido? no y mi hermana es una bailarina pero pues por circunstancias de la vida no la logró y la hija o sea mi sobrina mayor que tiene ya 20 años también es una bailarina y yo le estoy diciendo bebé o sea si no te hemos podido dar un curso en la universidad y tal pero porfa las redes sociales están ahí métete hazlo que yo sé que te va a ir bien pero pues viene con unos visajes que el papá lo abandonó y bueno ya sabe de dónde vienen los miedos las inseguridades a mí ahorita que dijo que quiere llegar a los 80 años se me ocurrió un chiste pero está como muy negro cuéntelo chino que supongo que usted no pasa por ninguna autopista para poder llegar a los 80 años por mi papá uy yo para pasar una calle de barrio yo tengo que mirar mil veces y yo ando en moto imagínense yo estoy ahí por la derecha así como así todo nerviosito sí bastante bastante porque han habido otra prima también murió en un accidente de tránsito una prima por la lejana imagínate se cayó en un avión no sé si se acuerdan el american airlines que se cayó en el 94 en cali llegando a cali ella era la zapata ella se llama Rosita Cabrejo no te creo en serio muy amiga mía la quise mucho Rosita Cabrejo ella era del sindicato ella fue la fundadora del sindicato de Brani yo fui auxiliar de Brani imagínate como es la vida eso entonces imagínate una gran trabajadora una gran trabajadora y nosotros tener que y en ese mismo año fallece mi papá bueno entonces para mi la risa fue siempre una salida como que bueno dentro de tanto mierdero uno puede reírse ahorita lo analizo desde esa perspectiva ahorita en esa época era diferente cuando vinieron bueno todos conocemos a Fox News y cuando vino el gringo y Sanín hubo una conversión interesante donde el gringo decía mi humor es negro y Sanín decía yo no puedo hacer humor negro y hablamos de lo difícil que es hacer humor más blanco el suyo es que a mi me dicen es muy curioso porque para mi es negro y muy verde yo soy muy sexual y la gente me dice no es que te contratamos a ti porque es que tú tienes de ese parche eres el más suave y yo yo hablo de abuso yo hablo de pedofilia le echo la madre al gobierno y yo pues vamos me pagan voy vamos y hacemos reír entonces poco a poco eso fue pasando y siempre los comentarios usted es chistoso usted es chistoso y una vez un primo me dijo usted debería ser actor entonces yo me quedé con eso pensando y a mi siempre me gustó el arte pero nunca lo lo desarrollaba ni lo producía nunca aprendí un instrumento mi arte era mi skate ese era como el arte y escuchar mucha música siempre fui muy muy melómano pues entonces ahí empecé a tomar la decisión pero como buen pobre con hambre tenía muchas inseguridades y dije no eso debe ser o sea uno tiene que saber hacerlo para poner a hacerse porque como tú dices no es fácil llegar a esa conclusión el pensamiento es algo que se puede aprender y se ejercita y se evoluciona en ese momento era muy complejo para mí entonces yo dije no yo me meto a lenguas que yo siento que tengo una habilidad para el inglés y tal pero el primer día me metí a la universidad y me fui a buscar los talleres de extensión cultural y allá me metí a teatro y seguí al comentario entonces el director era ay pero esto es un drama y esto es todo chistoso este huevón es más payaso entonces payaso payaso en las clases también tuve problemas con profesores porque siempre decía un chiste y tal entonces como venga usted vino a estudiar a hacer chistes hermano así entonces yo digo entonces a mí me tocó empezar a jugar una doble vida yo al mundo real no le gusta la risa huevón o sea al mundo real no es que es raro entonces yo empecé en el salón de clases yo era el más intelectual me sentaba así es que Chomsky dice tal cosa y nunca volví a hacer un chiste increíble y salía a los corredores y pues yo y algún profesor me diría yo no sabía que usted era así me decían así incluso yo 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 teníamos que hacer un ensayo y yo quería escribir sobre la risa o sea siempre me pareció y la profe como no 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 ese tema Oscar por favor o sea como que hablemos de algo serio me tocó hablar de los peajes en Colombia el caso es que esa vaina como yo pero tiene que haber un espacio en el que uno entonces uno veía la pelota de letras veía todo este parche de comediantes de la noche yo decía yo podría hacer eso pero lo subestimaba eso es muy breve para mí yo decía eso es muy breve pero yo quiero hacer teatro usted era superman imagínate yo venía de una crisis entonces yo decía no yo quiero ser Gael García yo quiero ser Julián Román que lo tuvieron acá yo quería ser usted no lo ha visto pero sí sí lo tuvimos es que con él también me habla cada vez que yo quería ser un actor ¿no? Robinson Díaz como que tuviera tintes cómicos pero que la gente lo respetara por actor cuando uno dice Robinson Díaz la gente dice ahí se van a ir chistoso uno dice un actorazo entonces yo quería que se refirieran a mí así y ahí poco a poco uno va encontrando pero no el arte el arte no es lo que tú quieres ser es lo que tú eres o sea tú tienes que expresar lo que tú eres y el que se identifique contigo hermoso y si no pues lo siento entonces poco a poco la comedia me fue dando como entonces yo decía ya me metí a clown y ahí conocí al mago y a Camilo Díaz entonces estábamos hablando de comedia y un día el mago dijo yo hago stand up yo lo ve y eso es como yo quiero explorar ese pero yo me sentía así el chacho aparte que yo yo di unas palabras en los 15 de mi sobrina mayor y yo lo escribí a manera stand up yo dije acá yo creo que se ríen se ríen pero no sabía bien eso tiene una estructura eso tiene una teoría y claro yo me paré y bueno que el tío va a decir unas palabras y yo ta 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 y eso la gente claro diciendo que la loma que mi mamá que todos esos chistes internos de la familia eso fue entonces yo decía no es breve no es tan difícil cuando ya me paro en un escenario donde hay 40 personas que no saben absolutamente nada de ti entonces hágalos reír y ahí es como uy no es tan fácil pero y mira lo desagradecida que es la humanidad como somos desagradecidos Irene Vallejo en su libro de El infinito en un junco que hace una historia preciosa de la relación del hombre con la literatura desde las cavernas hasta hoy cuando llega el capítulo de la comedia señala un hecho que yo no conocía lo conocí leyendo el libro de ella y es que dice ustedes han notado dice Irene Vallejo que no ha habido una sola película de comedia que se gane el Oscar no les gane el Oscar es que fíjate como somos desagradecidos la asumen como una cosa como un subgénero la buscamos la risa nos hace bien la risa como cierto la risa cura pues lo dices tú en tu canal pero además de eso lo vienen diciendo desde las selecciones de Reader's Eyes lo dijo siempre la risa cura y la humanidad es muy desagradecida con quien le hace reír si te das cuenta si es bien extraño pues con decirte que no se considera como un sector artístico de hecho ahorita en el congreso hay un parche de comediantes que están luchando por eso para que tengamos becas de creación tengamos becas de circulación y todo como el teatro y como la música o sea nosotros no somos teatro pero si somos un arte escénico nosotros somos actores nosotros escribimos nos aprendemos el guión lo repetimos mil veces y siempre buscamos pues obviamente el objetivo de hacer reír pero para mí por eso en otros países le dicen monólogo en España le dicen monólogo y a ti esencialmente esencialmente con qué te gusta hacer reír a la gente cuál es digamos la vuelta conceptual que dices yo quiero que la gente se ría de este tipo de temas yo soy como muy 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 pupilo no sé yo admiro mucho a Jaime Garzón que para mí ha sido el primer stand up pero en Colombia aunque eso oficialmente no lo reconocen así ¿quién es él? Jaime Garzón ustedes ven la conferencia de Cali fue un show de stand up y él sabía lo que pasa es que en esa época no se hablaba de eso y él no se iba a poner en una entrevista a decir yo soy stand up pero sabía cosas mucho más importantes que hablar que comedia entonces él dice que él busca él decía yo busco ahora es la verdad yo busco hacer reír con la verdad y yo cuando voto tiros con verdad para mí es un placer o sea yo digo que rico no poder denunciar desde el humor siento que soy muy denunciado quiero eso y quiero decir a la gente parce hay cosas que pasan en la vida o sea por ejemplo con lo de género parce hay manes que no somos machos marica y somos hombres igual ¿por qué crees que no soy hombre como tú porque soy amanerado por ejemplo cosas así entonces yo soy un poco progre me gusta tratar de de que echemos para adelante en cuanto a pensamiento por medio de la comida que chévere fíjate que me acabas de traer un tema nuevo y es que hablaste del amanerado el amaneramiento es sencillamente una forma kinética de ser es como como te mueves es solo como te mueves y y acabo de caer en cuenta que de donde acá tenemos derecho a juzgar como el otro se mueva porque fíjate que no creo que haya derecho a juzgar nada ni como se mueva ni con quien se acueste ni con quien use el pipí nada eso para mí eso no es un tema pero me hiciste caer en cuenta que somos tan enfermos que juzgamos hasta como te mueves y si no me gusta como te mueves te rotulo en donde yo no quiero y de entrada te descalifico de eso es de lo que estás hablando por ejemplo yo uso por ejemplo lenguaje inclusivo a manera de chiste pero en el fondo yo digo papi es la evolución del lenguaje Carlos Vallarta estrenó hace un nada un especial hace 3-4 días en el que lo graba en Costa Rica Bogotá y Guadalajara y un chiste habla de eso si somos coherentes marica es más fácil decir todes o todos y todas todes ya para adelante vamos y yo lo veo así yo me refiero a la gente así yo si hay una nena yo digo o sea si hay 10 viejas y un man yo digo todes y a la gente la gente le da risa yo digo dicen bienvenides la gente pero yo en el fondo digo papi así vamos a hablar y yo estoy seguro de que así vamos a hablar en un tiempo porque pues es más fácil y porque se te dificulta es una bobada es una bobada pero entonces ahora está así un punto de que se ofenden si tú les dices ¿sabes qué? que quede dicho para que lo sigamos pensando se ve más fácil como tú lo pones porque tú eres como eres es que quiero decir te estoy conociendo porque tú eres qué interesante esa claro tú eres un hombre tú eres un hombre que busca la armonía naturalmente naturalmente busca la conciliación y no te interesa superar ni aniquilarte es convivamos yo creo que el problema del lenguaje incluyente como el todes y todas estas cosas es que hay un sector como el tuyo que es un sector racional que está mirando la operación lógica es hombre si ya acordamos que no queremos excluir a ningún grupo y al decir todos estamos excluyendo a un grupo ¿por qué no buscamos una palabra que los incluya a todos? esa es la operación lógica ¿ok? claro esa es la raíz a eso agrego reconocerás tú que es no digo tú sino en general reconocerás que sin duda aunque tengas la razón es un movimiento de una organización cultural histórica brutal porque estás yéndote contra la gramática de cientos y cientos y cientos de años listo entonces no te ofendas si no decimos todes no te pongas brava y te salgas del salón indignada de que no te tuvieron en cuenta porque no dijeron todes para mí el problema está en la susceptibilidad y la descalificación moral que se está haciendo a través del lenguaje incluyente el hecho de que yo no diga todes no me hace macho alfa patriarcal hegemónico asesino porficialmente promiscuo y quizás violador porque no uso la E y si lo que pasa es solo por generar el discurso que pasa si lo que pasa es que los hombres no tenemos género y el todos es el general la O el todos es el general y las mujeres tienen género y los hombres no tenemos género ok pero como no es así de forma para referirse a los hombres claro pero como en el uso o sea en teoría eso suena es chévere pero en la práctica si yo digo estoy ocupado es un pipí que está ocupado estoy ocupada es una vagina que está ocupada entonces que hacemos cuando hay pipí y vagina se va a entender es decir la O es masculina y eso es algo que ya es cultural y la A es femenina entonces porque no llegamos a una conciliación con la E pero de verdad estoy hablando en serio pero sin paranoia lo que pasa es que hace parte del proceso el caos antes del orden sin descalificar al que no lo hace porque es que hay que entender que las personas mayores de 40 y pico años nos cuesta porque toda la vida crecimos dentro de hablar así totalmente curiosamente Vallarta habla de eso y dice estamos en una transición en la que es muy difícil que una persona de 60 años se siente hablar de esto de una forma tranquila de ahí coma mierda así se habla y punto pero si ustedes hablan con Chomsky que ese man es el creador de la gramática generativa que ese man en lingüística es el dios y ahorita es un intelectual político el man dice pues marica si a ella le ofende que le digan ella y le gusta que le digan ella pues dígale ella o sea no es tan difícil sí así como él dice el ejemplo en mi época y ese man ya tiene casi 90 años creo Chomsky y dice en mi época era muy normal decir negro o sea dígale al negro que me traiga tal cosa ahora es un pecado y yo lo respeto porque pues es Chomsky entonces dice pues ya no se les dice así y todo bien y ya y todos vamos para adelante pero entonces yo siento que los que tenemos que ceder somos los que venimos de esa parte patriarcal machista y tal este parche pues como buen parche rebelde pues hace parte del problema yo de hecho yo quiero hablar de eso en estándares yo creo que cuando los los negros estaban levantando yo me imagino que había mucho de ese discurso de los blancos como no es que yo sea racista no 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 pero es que marica quieren votar por favor pero yo no soy racista pero pues negra tráeme mi tinto tengo tres negros en mi casa exacto exacto yo no soy racista de hecho yo los compré a buen precio y ellos viven muy bien conmigo se van a entender entonces ese yo no soy pero que de hecho creo que María Paulina también lo dice es un poco peligroso digamos así pero yo yo como de 36 años al igual que Vallarta estamos en la mitad estamos no somos ni los ni los cuarentones ni los veintianeros me quitaste veintidós bien bien mauro bien te ves joven tú tienes 60 te molesta hablar de eso pero mira que 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 oye que 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 temazo vuelvo y digo yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo hasta que no se vuelva paranoia totalmente y no crees pero no crees que la paranoia hace parte del proceso eso dicen y yo lo estoy comprando pero también parte del proceso es que haya gente que como yo diga que les sabe miércoles la paranoia eso también es parte del proceso porque si nos entregamos todos a la paranoia vamos a terminar en paranoia en andia ok si tienes razón paranoia no paranoia en andia es un sitio donde todo el mundo está paranoico tarde o temprano se cansan o sea tarde o temprano la sociedad se cansa y dice ay ya como pasa con la homosexualidad dejémoslo tranquilo exactamente ya lleguemos a eso quiere que les hablen así o ellos dirán ay ya porque además fíjate que hay otro elemento interesante digamos para redondear el tema sin dejarlo tratado como algo trivial porque para mí no es trivial no 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 para nada también hay un punto de si tú vienes vestido tú Oscar pero te lo arreglaste una mañana y te vestiste divino en estética tradicionalmente femenina mira que lo dije en estética tradicionalmente femenina no dije vestido como mujer te estás pillando entonces tú esta mañana dijiste a ver marica yo quiero irse rubia hoy a lo cual tienes todo el derecho ya quisiera yo algún día ser rubia de verdad me encantaría rubia no rubio rubia y hoy quiero ser rubia y hoy quiero verme quiero resaltarme mis ojos y me pongo sombra y todo eso y tú sales y además te pones falda y yo te saludo y te digo que hubo Oscar no te emputes conmigo total si no me digas mira es que yo me llamo Melina marica como pretendes que yo que llevo dos mil años viendo que tu figura está asociada a una cédula que dice femenino total deduzcas porque tú te vestiste que me estás haciendo un planteamiento político de tu condición sexual marica no me pidas tanto déjame decirte Oscar y dime querido marica cuando me veas así vestido dime Melina ok no si entiendo pero porque te vas a sentir perseguido por mi de entrada yo te voy a decir porque ay porque es buenísimo sentirse perseguido claro es super cool por favor te vas a hacer es contrasistema mira yo me acuerdo cuando en los años yo empecé a trabajar con Pepe en Sánchez en el año mil novecientos ochenta y ocho ¿en qué proyecto? Romón y Buceta uff hermosa esa comedia y Pepe 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 no sé si tú lo sabes Pepe tuvo que huir de Colombia porque por ser de izquierda lo iban a perseguir él se fue a vivir a Chile hizo el chacal de Navoltoro con este el chileno importantísimo volvió y pues Pepe de todas maneras tenía un hermano como Carlos del M19 etcétera etcétera o sea todo esto del mundo de la militancia de la izquierda activa y por esa época empezaron a sacar listas de gente perseguida por la ultraderecha por la Juco entonces sacaban listas Vicky Hernández perseguida y la esposa de Pepe Sánchez los artistas los persiguen mucho ella sí a Carlos Vivo supuestamente lo persiguieron y la esposa siendo muy derecha Jennifer Stevens que era la esposa de Pepe en aquel momento que no decía no estar de acuerdo con esas cosas o tomaba el pelo con eso hizo una notación muy divertida dijo todos ustedes quieren estar en esa lista y tenía toda la razón es que era muy sexy estar en esa lista es que es muy sexy saber que te estás persiguiendo porque tú eres símbolo y emblema del pensamiento libertario pues mucho mejor eso que que no te persigan síndrome de Jesucristo claro exactamente no es cierto estamos de acuerdo porque ser perseguido está bueno en los tuiteros eso es la denuncia es tengo parceros que están de izquierda y pum me están persiguiendo pero yo creo que hace parte también de lo que digo del proceso como que ese casi siempre los cambios vienen de de los jóvenes y los jóvenes pues son jóvenes o sea somos inmaduros en cuanto al pensamiento no es diferente hablar con una persona contigo hablar con una persona de 25 años que tenga un discurso igual coherente hay una cuestión en la que es joven al fin y al cabo o sea tiene que madurar ciertas cosas tiene que ser menos radical y tal pero yo también quería celebrar a los que sí pareciera que tienen muy claro el proceso conocí a una muchacha trans y yo como estaba hablando del tema yo era profe en una academia de idiomas y ella era un tema de conversación porque es que tú la veías y era una niña pero resulta que tenía un nombre de niño no voy a decir el nombre real pero digamos que se llamaba Carlos entonces tú bueno Carlos Salguero entonces ya la gente entonces los cuatro estudiantes entonces nos miraban como Carlos no era una niña entonces empezaba a crear una incomodidad entonces ya entonces uno no hallaba si elegí o sí entonces ya eso era un visaje huevo entonces yo le decía you para no entrar entonces resultó un momento que yo dije no yo no aguanto y yo quiero hablar de esto entonces le dije Carlos ven ven y charlamos dije mira yo soy comedia yo estoy empezando a hacer comedia yo quiero hablar del tema cuéntame tu proceso dijo bueno hombre yo tomé la decisión a los 15 años ya tenía como 19 20 pero una serenidad huevo no decía entonces pues yo hablé con mis papás y les dije yo quiero ser mujer y mi papá me dijo breve ¿qué necesitas? ¿hormonas? ¿operarte los senos? breve y lo hizo y yo le dije bueno y lo del nombre ¿qué? o sea ¿cómo estamos? dijo no pues mi nombre o sea yo quiero llamarme tampoco voy a decir el nombre Celeste yo quiero llamarme Celeste y yo pero nosotros decimos Carlos y yo no todo bien no hay problema díganme como quieran y era como que uy marica pero si tenía planes de cambiarse el nombre claro claro pero como era una academia entonces pues tocaba con la sed todavía estaba en ese proceso pero con una tranquilidad yo decía uy qué chimba porque sabe en qué momento está no se victimiza entiende a los idiotas que no sabemos cómo actuar y dice todo bien dígame he she dígame Carlos dígame Celeste como quieran yo soy lo que soy y lo importante es que yo tengo conciencia de qué soy exacto y tengo conciencia en qué estado estoy del proceso exacto y en qué estado está la sociedad en qué momento está entonces también hay que celebrar eso ¿no? sin duda los que lo hacen mira volvemos al lugar recurrente de la nueva era de verdad es sencillo la palabra se llama conciencia conciencia hombre que sepas dónde estás parado y juegues con la realidad y no con la que tú quisieras sino con la que es hermancito háganme el favor venga este podcast un momento güey aprovechamos el momento para decirles que que se suscriban que le den like que lo compartan que lo comenten que nos hagan crecer esta comunidad porque queremos ser más queremos tener más conversaciones de este tipo divertirnos y aprender porque ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son Oscar hoy casi lo logro de una sola respiración increíble ya casi habla ya casi fluidito Oscar varias cosas la primera voy a querer que vuelvas uy no un placer sería buenísimo es un sueño pero Sanín el gringo y Talks News y este man claro para cantarles unas cuantas verdades la vaina es quien habla que horas pero pero si esa la tenemos que hacer uy si hablar con Antonio también es delicioso me resulta muy claro porque te llamaron el gringo de Antonio me resulta muy claro y hablando de todo lo que estás diciendo que me ha dejado muy pensativo y muchas gracias de verdad me abriste la cabeza voy a decir para finalizar el podcast una cosa y voy a citar a Mafalda cuando dijo hablando de lo que tú hablas está bien Oscar te lo creo y al final triunfa el bien pero cuando salimos del principio puf conversación profunda nunca lo esperamos esperábamos hablar de cosas divertidas y ciertamente pasó pero aprendimos o al menos yo aprendí que hay otras visiones muy interesantes de la realidad de Colombia y hay sobrevivientes inspiradores como Oscar Suárez Oscar muchas gracias nos vemos en pero esperen no se vayan un momento es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones entonces les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido si personas o empresas lo que sea o sea es que ya somos unos duros en podcast para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores apunte posca y hemos trabajado todo un año muy fuerte aprendiendo mucho listo y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama cómo conversar con tus hijos y no morir en Nintendo es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden mejoren corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como nosotros entonces a los que quieran esa conversación métanse a www.mauricionabastalero.com y a los que quieran servicio técnico a los que se vieron la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast cero no ser ahí el podcast son shae arroba gmail punto com ahí abajo está escrito yo sé que son letras extrañas pero ahí están son nuestras siglas y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesito somos unos duros para ser portugues no del estómago sino de trabajar hasta luego antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está mauricio navastalero en la producción de audio y locución germán daniel león producción general evelyn tamayo realizadores audiovisuales wilbaro valle y joshua pérez edición de audio caiza romero diseño de logo germán daniel león tercero diseño gráfico pablo barragán social media daniel setina community manager mayra montaña postproducción de video juan esteban garcía y arturo cubides gestión digital en youtube fernando navas cidic arte visual promos digitales manuela puentes diseño gráfico de redes diego guío martínez música por el maestro camilo correal este es un contenido de valencia producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en youtube se puede escuchar por spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que lleguen a existir y que lleguen a existir